Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. Yo soy Aida y en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una funda para el cuaderno, que tiene también para poner un bolígrafo, tiene la goma para sujetar y además vamos a hacer también el separador a juego. Si os gusta lo que veis, acordaros de suscribiros y de darle al like, así seguimos creciendo. Si tenéis cualquier duda lo podéis dejar abajo en comentarios, que yo os contesto. Y os dejo también mi Instagram, ¿vale? También podéis dejarme propuestas. Disculpad la voz, pero tengo un trancazo horroroso. Y nada más, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es el patrón. Entonces cogemos un rotulador, yo voy a coger uno negro para que lo veáis bien y el cuaderno que quiero hacer de la funda. Y vamos a trazar todo alrededor una marca para sacar el tamaño. Lo ponemos sobre un lado y hacemos la marca al borde. En este caso tiene un poco redondeado los lados. Y le damos la vuelta sobre sí mismo. Podríais marcar el agujero que queda, pero no es necesario. ¿Vale? Trazamos la otra parte al borde. Y esas partes que nos quedan en blanco, las podemos trazar con una regla. Y ya recortaríamos todo alrededor de la línea que tenemos. Luego nos faltaría hacer como las solapas, ¿vale? Que irían de este lado. En mi caso, como es una A3, es la mitad del folio. Entonces de esta parte nos sale. ¿Vale? Tendríamos que marcar del borde hacia adentro el tamaño que queremos. ¿Vale? Yo lo voy a marcar de 6 centímetros. Pero os enseño, marcáis desde aquí, miráis un tamaño que os guste. La mía A6 me parece que está bien. ¿Vale? Entonces, del borde hacia adentro le marco 6 centímetros. Hago varias marcas para trazar luego la línea recta. Podéis trazar dos, una arriba y una abajo. Juntamos las líneas. Muchos de los libros lo tienen en recto, ¿vale? Entonces lo dejaríamos recto. En este caso, como tiene curva y el otro lado lo he trazado un poco con curva, pues trazaríamos con curva. Podría hacerlo también recto. Y entraría perfectamente, aunque el cuaderno tenga curva. Pero para que veáis las dos opciones, lo marco también con la curva. De esta parte tenéis que cortar una exterior y una interior y otra de la entretela que vayáis a utilizar. De un centímetro más, ¿vale? La entretela al mismo tamaño y las telas más grandes. De esta parte, como tenemos dos, hay que cortar dos de cada. Dos exterior, dos interior y dos de entretela. Para la entretela al mismo tamaño, la tela exterior y la tela interior dejamos un centímetro todo alrededor, ¿vale? Para la costura. Tengo todo cortado, ¿veis? Tengo esta es la que voy a utilizar para exterior y esta para interior. Cogemos las que son de exterior y les ponemos la entretela. Que como veis, la entretela la he cortado al mismo tamaño y el otro un centímetro más. ¿Vale? Que lleva el pegamento hacia abajo y pegamos. Yo ya lo tengo todas las entretelas pegadas y cogemos las partes de la solapa. Ponemos derecho con derecho. Yo lo coso por la parte que tiene la entretela que ya tengo el centímetro de costura y cosemos todo recto. Con los dos lados igual. Tenéis que tener cuidado al coser que cada uno se cose por un lado, ¿vale? Para que al darle la vuelta, ¿veis? Tengamos hacia arriba. Porque cada uno queda para un lado. ¿Veis? Tiene que quedar cada uno hacia un lado y con el muñeco mirando para arriba. Una vez que lo tenemos, lo vamos a abrir. Lo asentáis bien con los dedos. Y le pasáis un pespunte al borde para sujetar. Es opcional este pespunte, ¿vale? Yo sí que se lo voy a pasar porque a mí me gusta. Y veis, quedaría uno para un lado. En la otra parte tendréis que hacer lo mismo. Lo abriríais. Y le pasaréis el pespunte. Y va al otro lado. Y lo ponemos sobre la parte que vamos a usar de interior. En este caso he cogido una de las rosas que si habéis visto, habéis leído el principito, le quedaba súper bien. Yo le voy a poner una goma para luego que pueda sujetar el cuaderno cerrado. Y le voy a poner esta goma chiquitita en el centro más o menos que va a servir para poder ponerle un boli o un lápiz. Centramos en el medio y pasamos una costura todo alrededor. Por las partes de la goma le voy a pasar para adelante y para atrás para sujetar bien. Este pespunte es al borde y sirve solo para sujetar para que ahora cuando pasemos este no se nos mueva. Derecho con derecho. Al centímetro. Y dejando un trozo sin coser, que es el que luego vamos a utilizar para darle la vuelta. Recortamos como siempre nuestras esquinas para que quede bien asentado ahora al darle la vuelta. Y lo giramos. Con paciencia tenéis que girarlo todo entero. Sacar bien las esquinas. Y dejar bien las pestañitas. Cerramos la parte que queda abierta y pasamos un pespunte. Cosemos este a mano. Como os guste más. Vamos a hacer ahora el separador para el libro. Para saber por donde vamos leyendo. Vamos a poner igual la entretela en los dos lados. Es entreteladura de confección. Luego os enseño como ha quedado todo. Una vez que tenemos puestas la entretela. Vamos a coserlos juntos. Yo le voy a poner una cinta en el centro. La parte abierta para afuera y la otra para adentro. Para que al dar la vuelta quede bien. Podéis ponerle una cuerda. No ponerle nada. Tenéis toda la imaginación que vosotras tengáis. Lo voy a sujetar un pelín con el alfiler. Lo voy a poner para que no se me vaya derecho con derecho. Con cuidado de que el muñeco vaya en el mismo sentido. Y le vamos a pasar un pespunte alrededor. Pero en este caso yo lo voy a hacer arriba, en el lateral y abajo. Toda la otra parte lateral la voy a dejar sin coser. Para que me sea más fácil darle la vuelta. Porque al tener las dos entretelas es más complicado. Acordaros de rematar bien al principio y al final. Y cuando lleguéis la esquina dejáis clavada la aguja y giráis. Igual que antes recortamos las esquinas. En este caso solo tenemos dos. Y voy a recortar también un poco la cinta. Y le damos la vuelta. De las otras partes no la recortáis porque lo necesitamos ahora cuando demos la vuelta. Importante sacar bien las esquinitas. No sé dónde tengo el palo y voy a usar las tijeras. Pero cuidado si usáis las tijeras porque podéis, si tiene mucha punta, le hacéis un agujero a la tela. Una vez que lo tengo, las costuras las abrimos y doblamos hacia adentro. Y luego doblamos por la mitad. Lo sujetamos con el alfiler antes de seguir para que no se nos deshaga. Ahora, volvemos a hacer lo mismo en el otro lado. No lo voy a rebobinar para que lo veáis bien. ¿Veis? Abrimos la costura. Doblamos hacia adentro. Y doblamos por la mitad. Sujetamos con el alfiler para que no se nos salga. Y el resto normal como siempre. La entretela ya os está dando hasta donde tenéis que doblar. Es justo el centímetro de costura lo que le hemos dejado. Y pasamos un pespunte todo alrededor. Pasamos el pespunte al bordecito. Hasta llegar a donde hemos empezado. Y este es el resultado final. ¿Veis? Tenéis para poner el boli. Si no lo queréis es opcional. Y esta goma también. Igual no se la ponéis y ya está. El resto sería lo mismo. Este es el cuaderno donde hago los bocetos de los patrones. Un poco de spoiler. Y el separador para marcar donde vais. Vale tanto para cuadernos. Podéis hacer exactamente lo mismo. Para libros para leer. En vez de ponerle una funda de papel le ponéis de tela. Espero que os guste. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así acordaros de darle al like y de suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pero esperad. Acordaros que vienen las pantallas finales con vídeos específicos para vosotros. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.